Adriana Peralta. CENEL publicó los horarios de racionamiento de energía para este feriado. Los cortes serán de entre 6 a 8 horas divididos en dos franjas horarias. El gobierno nacional dispuso para este feriado la reducción de horas en los cortes de energía, pasando de 14 a 8 horas. Es por eso que la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL-EP, dio a conocer 7 franjas horarias que estarán vigentes hasta el lunes 4 de noviembre. En la ciudad de Guayaquil, de 8 a.m. a 12 p.m. y de 16 a 20 horas, se quedarán sin el servicio de energía El Centro, Ciudadela La Garzota, Guayacanes, Sauces, Vía a la Costa, Suburbio y Urdeza. Mientras que de 12 a 16 horas y de 20 p.m. hasta la medianoche, los cortes se darán en el sector del Cristo del Consuelo, Ciudadela Las Acacias, Centro Sur, Barrio Garay, Noroeste. En el horario de 4 a 8 de la mañana y de 19 a 23 horas, no tendrán luz eléctrica la Ciudadela La Alborada, Urdenor, Los Esteros, Juancavilca, Guasmo. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana y desde las 8 hasta el mediodía, se quedarán sin energía, Bastión Popular, Vía a Daule, Juan Montalvo, Socio Vivienda, Ciudadela Samanes. Y en la zona industrial, el corte de energía será de 4 horas, desde las 8 hasta las 12 horas. Si desea consultar su horario de corte de energía, puede acudir a la página web e ingresar su número de cédula o contrato que aparece en la planilla.